bueno entonces continuamos por acá como acá nos quedamos verdad haciendo nuestras figuritas de mí entonces acá las tengo esto blanquito que ustedes le ven que es polvo de azúcar no se preocupen de ahí se lo vamos a quitar entonces vean esta fue la que acabamos de hacer miren ya está agarrando ella firmeza ya el aire la está secando pero sí tenemos que tener cuidado al momento de extender que quede delgado porque si no ya no se va a poner durito acá yo ya tengo mi proceso adelantado esta está elaborada el día de ayer ya está mucho más firme acá yo tengo ya mis sirvetas de edad lo que es nuestras cabecitas de la de mini y por acá yo tengo mis moñitos los moñitos elaboraron tal y como elaboramos está grande sólo porque la el corte es mucho más delgadito y mucho más pequeñito menos para que sea siempre de fondant por acá yo saqué estos círculos igual como un cortador verdad de círculos si ustedes no tienen cortador de círculos lo pueden hacer con una tapadera de algún un vasito o algo que ustedes tengan pueden hacer el corte por acá yo les voy a enseñar el cortador que yo utilicé estos son cortadores verdad tal y como son los cortadores para galletas entonces yo corte de esta medida siempre extendí mi fondant y luego saqué mis círculos ahora verdad para poder hacer las orejitas entonces acá siempre coloque el pegamento de cmc si se recuerda cómo lo disolvimos verdad en una cucharadita de agua tibia y luego un octavo de cmc y lo deshice si ustedes ven así como ahorita miren yo veo que ya se me está poniendo un poquito más durito ustedes vienen y agregan con otro poquitito de agua pero que siempre esté tibia y luego le colocan acá y van a colocar un pedazo de pincho luego a la otra para que nos quede doble vamos a trabajar con dos igual vamos a echar pegamento a toda esta base que tenemos por acá y nos vamos a unir ahí está ahí está bueno entonces nos dejamos por acá que se quede un poquito y luego vamos a empezar entonces por acá dejamos esto y acá igual los moñitos igual verdad les colocamos como siempre de cmc verdad y los vamos a colocar sobre nuestras cabecitas que ya tenemos así están ya estas otras formadas lo vamos a dejar por acá y vamos a continuar con nuestras tortas por acá igual vamos a utilizar nuestras pernas comestibles acá yo tengo rojas y tengo negritos vamos a dejar una parte y luego alguien estaba preguntando cómo se colocaban los soportes se recuerdan que yo les decía verdad que nuestras varitas de soporte son estas sí entonces yo antes de colocar esto yo ya lo había dicho pero tal vez no me escucharon entonces yo vengo y tomo esta medida y veo qué alturas tienen mi pastel entonces yo vengo y corto ahí está porque ya está porque ya está a la medida entonces yo ven antes de poner la parte de arriba los voy a colocar en el centro pongo unos tres dependiendo el tamaño de mi pastel pongo unos tres pero así separaditos tal vez me enfocan en esta parte de arriba pero sería en la parte de abajo no acá en la parte de esta entonces coloco tres en el centro así separaditos y luego voy a colocar uno a cada lado que me haga el soporte donde va a ir sentado el pastel verdad en este caso tenía que haber puesto en el centro unos tres pero acá y luego aquí regadito donde va a ir a ir este poner esto son enterrarlos sobre mi torta esa es la forma de poner los soportes y ahí pues ya puedo y vengo y monto esto porque ya están los soportes enterrados en la parte de abajo bueno ahora continuamos con nuestra decoración acá vamos a colocar en toda la orilla nuestro pegamento el pegamento es para pegar nuestras perlas y si usted no compró por lo económico sus perlas acá pues puede ponerle un poquito de color al betún que preparamos de manteca y ya pone esta esta línea a ver ya lo hace con betún si no tuviera para las perlas bueno 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 ¡Suscríbete! Estas son perlas comestibles, ¿sí? Se ve como que es un collar, pero no, ¿verdad? Estas son como botonetas. Ese es el sabor de esta perla. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora continuamos y vamos a colocar en la parte de acá abajo, vamos a colocar las rojas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, ahí estamos con las perlas y por acá vamos a colocar nuestras borrisitas. A lo mejor si las colocamos atrás. Gracias. 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 Gracias.